Y ese pedazo de página linda que escuchas callada Habla del beso primero y del tiempo De oro de un ayer No habrá que cerrar los ojos Y pensar en todo lo que pudo ser Solo te dirá por última vez Cuanto quise y cuanto pudo romper Tu desde entre nosotros Solo quedame y te dirá por ti Cual es el precio para ser feliz Cuanto si te llevas todo Te quise tanto yo me quiero en pocos Solo muy solo me voy a marchar Te borra que tu dordo venenazo Pronto muy pronto te quiero olvidar Te borra que tu dordo venenazo Pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia donde marchar cuando el mundo vive de tristezas Si se acabaran el último poeta también morirá Ay bonita mi moderna bonita Yo siempre seré triste yo siempre Si tu fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Si tu fuiste mi página linda Si tu fuiste mi página linda Si tu fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Oye locurito Oye locurito A mi feliz y lucho Y ese pedazo de página vieja Que cantas mi amigo No habrá de herirme aunque me acompañaba Para ella cantar Pero fuerzas me han quedado Para oírla despacio Si vuelve a sonar Cante esa letra que me hace llorar Que un amigo sincero de verdad Por siempre será un hermano Canta que yo tengo que continuar Así como en la vez se ha de elevar Contra el viento alto muy alto De aquí se trata como quieres todos Solo muy solo me voy a matear Debo arreglar tu dardo venenoso Pronto muy pronto te quiero olvidar Debo arreglar tu dardo venenoso Pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia donde marchar Cuando el mundo vive de tristeza Si se acabaran el último poeta También morirá Ay bonita mi moderna bonita Yo siempre vivo triste Y yo siempre Si tu fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Si tu fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Ay nena no olvides ya Dios me des Díjate que Dios me des te quiere Tú eres una página linda Si tu eres una página linda Gracias por ver el video